Hola bordadores, bienvenidos a Aprende con Momo Viplo. Este día comenzamos el bordado de letras y vamos a hacer la letra A. Son cinco días, cinco vocales. Les voy a enseñar diferentes puntadas en cada una de ellas. Este vídeo lo vamos a subir de manera tradicional, no va a ser un en vivo por varias razones. Moni les quiere contar las razones, yo empiezo a bordar. Voy a bordar cadenita que ustedes ya conocen cómo va. Ok hola bordadores, la razón por la cual no estamos haciendo un en vivo hoy es porque tenemos problemas con la conexión, porque está lloviendo y ustedes ya saben cómo es, entonces ni siquiera podíamos avisarles a través de facebook y dijimos bueno si tenemos oportunidad subimos un vídeo normal porque no queremos quedarles mal con estos cinco días de bordado de letras, así que también les quiero avisar que en el primer comentario van a encontrar los patrones, diseños, esquemas de las letras que vamos a estar bordando toda esta semana y también les voy a estar dejando allí el enlace al vídeo de los puntos que vamos a utilizar durante estos cinco días. El punto que estoy haciendo ahora es una cadena, cadena normal donde sacamos al centro del eslabón así que hoy estamos haciendo el punto cadeneta es uno de los puntos básicos de bordado de hecho ya lo trabajamos en los en vivo de la semana pasada muchas gracias por ver estos vídeos y por dejarme sus comentarios recuerden que en este vídeo también me pueden dejar sus nombres y de dónde nos están viendo yo lo voy a estar leyendo le puede estar dejando corazoncito y respondiendo a sus mensajes. De hecho fíjense en el chat porque ahí vamos a estar mientras esto se transmita nosotros vamos a estar en el chat saludándolas así que estamos bordando con hilo madeja este es un color mostaza y no crean que esto es todo aquí vamos a hacer algo más vamos a hacer toda la cadena en el contorno de la letra y luego vamos a hacer otra cosita así que no piensen que esto es todo hay que aburrido no esto se va a poner interesantísimo ya saben el punto cadeneta es muy fácil lo único que tenemos que hacer es hacer un pinchito dentro de la cadeneta que hicimos sacar por abajo la aguja pasar el hilo alrededor de la aguja y tirar es muy muy fácil estoy segura que todas nuestras amigas van a estar conectadas así que me hace ilusión que por ahí nos encontremos y ya mañana vamos a estar haciendo en vivo normal leyendo sus comentarios en directo y yo los leo en el momento que ustedes me los ponen y los respondemos por ahora sólo las vamos a estar acompañando en el chat en vivo aquí si estamos en vivo pero este vídeo no pero mañana sí mañana vamos a estar a la misma hora de siempre en directo vean que hago el eslabón cada cadenita pero no estoy apretando lo mucho eso es importante decirlo para lo que vamos a hacer después y nada avisarles que ya estamos trabajando en el curso que les prometimos que les platicamos la semana pasada y vamos a estarlo posteando publicándolo a partir de la próxima semana que ya es mayo así que mayo inicia el curso así que si quieren y tener una fecha para eso es a partir de mayo díganle a sus amigas a sus amigos a los niños a toda la persona que se quiera anotar el curso bienvenidos aquí vamos a morir aquí adelante porque tenemos que hacer esa línea así que miren hicimos nada más punto cadeneta no hay otro punto acá y miren qué bonita está quedando la letra muy fácil a este punto y van a ser unas letras que se van a ver hermosas tienen que también el hecho de que la letra sea cursiva o letra de carta tiene mucho que ver también pero eso ya lo vamos a estar viendo en esta semana prestemos atención voy a salir en el centro del eslabón con otro color sí y voy a rodear este eslabón así y cierro salimos dentro pasamos la aguja por abajo de la cadeneta y tiramos la abrazamos ahí va voy a buscar el centro de la otra miren que ahora estamos en la parte de el patio de nuestra casa entonces la lluvia se escucha mucho estamos tratando de huirle a la familia y huirle a la lluvia pero no se pueden ambas cosas así que si escuchan un poquito de ruido en la lluvia la misma que es la causante que no estemos transmitiendo en vivo el internet malísimo no tienen idea hago uno a la derecha uno a la izquierda saben que sensación tiene que dar esto como de foquito y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.